¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con los amigos Jorge y José Luis Ellos se dedican a eso de la reparación de los electrodomésticos ¿Verdad? En estos momentos, ¿qué es lo que están haciendo ahí amigos? Que vemos que están... A ver, vamos a... ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Embobinando Están embobinando Embobinando motor de techo, ventilador de techo Ese es un motor de ventilador de techo Para un ventilador de techo Y el otro también, es lo mismo, ¿no? O sea, es la micha y la micha, ¿no? Es la misma Como quien dice ¿Y ustedes ya cuántos años tienen dedicándose a esto de la reparación de los electrodomésticos? Ya, como 25 años 25 años Ah, caray O sea, que ya... ¿Y esto viene de herencia de sus papás, de sus abuelos? ¿O ya ustedes fueron los que empezaron? Iniciativa propia Iniciativa propia Ok ¿Y qué es lo que reparan ustedes entonces de todo aquí? ¿Qué se repara? Son licuadoras, ventilador de techo, bombas de agua Lavadoras, automáticas, de todo tipo de lavadoras Motores en general Motores en general Pues esto es un bonito oficio Ya, pues ahora sí que de muchos años Y pues es una tradición que no se tiene que perder Que tienen que seguir estos oficios Porque, pues para que las nuevas generaciones que nos están viendo y escuchando en estos momentos Los jóvenes de ahora, los niños, las nuevas generaciones Pues vean lo que son estos oficios Trabajos honrados Pero que no se pierda, que continúe ahora sí que con estos oficios, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿no? Ya ustedes, pues con una experiencia de 25 años Pues qué mensaje le mandarían ustedes a los jóvenes, a las nuevas juventuras, a las nuevas generaciones Que se pongan a estudiar para que no queden como uno Que le echen ganas, ¿verdad? Que le echen ganas al estudio Que aprendan lo que es Ahora sí, ahora sí, las armas en la vida Lo que es el inglés, la computación Que es realmente lo básico Y que lo que te va a sacar adelante Que es como eso Ah, pues ya El trabajo está en mucho Pero si no está bien preparado Así es, hay que prepararse No vas a salir adelante jamás Así es Hay que prepararse constantemente y día a día Cada día prepararse, aprender Porque siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? Es el consejo que se les da a los muchachos a la banda Sí, así es Sí, porque que no se vayan por los malos caminos Lo más fácil Así es Que no se vayan por los malos pasos Por los malos caminos Esto es muy bonito También estos oficios Que son trabajos honrados Y como en el caso de ustedes Que ya llevan 25 años con este oficio Pues, pero, pues Siempre es recomendable Que le echen ganas a los estudios Y, pueden ser los ingenieros en electrónica ¿Verdad? Ahora sí que hay tantas carreras Está la mecatrónica Están muchísimas carreras ahorita En la actualidad Y, pues, ¿qué más? Que muchas veces los padres Los están apoyando Los están impulsando Para que ellos estudien Y muchos, pues, no, ya no No más no No quieren continuar con los estudios Y, pues, no Entonces, ahora sí que ese es el mensaje Que aquí les manda Jorge y José Luis A las nuevas generaciones ¿Verdad? Así es, bueno Pues, pues, ya escucharon A echarle ganas A ponerse las pilas Y que se pongan las pilas Porque la vida está muy dura Así es Así es Ahora sí que Pues, ahí está, amigos Ya está el consejo de ellos Que son 25 años ya Ahí los vemos ahorita Que están ahí embobinando Y, pues, ahora sí que el motor Para el ventilador de techo ¿Verdad? Así es Ahí está Y también, pues, por acá Vemos que tienen Todos los accesorios Para los ventiladores Para las licuadoras Todos Ahora sí que aquí tienen Aquí hay Gracias a Dios Hay chamba, ¿verdad? Pero, pues, como dice por ahí El dicho Hay veces que el pato nada Y hay veces que ni agua bebe Así Y últimamente el pato Pues, como que se anda deshidratando Eso sí Eso sí ¿Verdad? Ya el pato no tiene Ni una gotita de agua Está deshidratado Así que por eso Hay que echarle ganas Para que Muchas ganas ¿Verdad? Bueno, pues, amigos Pues, aquí Con los amigos Jorge y José Luis Reportó para ustedes Su amigo Leo Martz Desde una céntrica calle De aquí del puerto de Veracruz Bueno, pues, amigos Adelante A continuar Con su misión Y con su labor Y ustedes son hermanos O son amigos No, nada más Son socios Socios, nada más Ah, bueno Perfecto, entonces Bueno, pues Nos vemos entonces Hasta el próximo reportaje Gracias Jorge Y José Luis Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!